Rutina de trabajo 996. Y les digo a todos los que aún no están enterados, trabajas de 9 a.m. a 9 p.m. seis días a la semana y te molestaban por eso. ¿Paraste un poco? No. 996 es el espíritu que promuevo en la gente de Alibaba. Si quieres un futuro brillante, no quieres renunciar por la sociedad. Si quieres ser exitoso, debes trabajar duro. Creo que la mayoría en este mundo, sea un buen presidente, un buen profesor, un buen ingeniero, un buen científico o un buen presentador, como tú, trabajan más de lo que creen. Cuando me ducho, pienso. Trabajo. En el baño, pienso. Cuando corro, pienso. Nunca paro de trabajar. Si no te gusta tu trabajo, trabajar dos horas al día te hará sentir mal. Si tú amas tu trabajo, como yo lo hago, amo las cosas que hago, 10 o 15 horas al día realmente no son nada. Me encantó sobre todo esta última parte donde dice alguien que no ama su trabajo podría solamente trabajar dos horas por día y aún así ser infeliz. Cuando cualquiera de nosotros tiene la oportunidad o no es que tenga la oportunidad, sino que busca la oportunidad de trabajar en aquello que le apasiona, en aquello que le hace feliz, en aquello que lo hace sentir pleno y que está desarrollando su máximo potencial. Aquellos que tenemos esa fortuna podemos trabajar 10 horas, 12 horas, 15 horas, 20 horas al día y la verdad es que el tiempo se te pasa volando. ¿Por qué? Porque mientras lo hago, lo estoy disfrutando, porque en mi corazón entiendo que estoy desarrollando mi potencial, que estoy viviendo un sueño, que estoy haciendo algo que saca la mejor versión de mí. Y también entiendo que estoy haciendo muchísimas cosas que ayudan a otras personas de la misma manera que otras personas me ayudaron en algún momento a mí. Si tú estás trabajando en algo que odias, es que no importa si trabajas dos horas al día, dos horas a la semana o 30 minutos a la semana, es que igual vas a ser infeliz, vas a ser desgraciado y lo peor de todo, te quedarás pobre. ¡Gracias!